Hola a todos. El día de hoy vamos a desarrollar la segundo ejercicio de la rendición de cuentas de la Agencia de Renovación del Territorio. El día de hoy miraremos puntualmente todos los logros que hemos realizado durante este año 2019, dentro del marco de la política de paz con legalidad, en lo que hicimos en los programas de desarrollo con enfoque territorial, ¿cómo terminamos en el mes de febrero la planificación? ¿Cómo estamos iniciando la implementación? Voy a detenerme un poco en la implementación porque, como sabemos, esta implementación va en los próximos 10 o 15 años y el reto de todos está en que estos PDET, con el concurso de todos, del sector privado, del sector público nacional, del sector público territorial, de la academia, de los cooperantes, vayan encaminados a los logros y a cerrar las brechas en estos 170 municipios que tanto lo necesitan. Tenemos y van ustedes a ver cómo empezamos con los planes de estructuración, cómo seguimos con las obras PDET generando confianza en estos territorios, cómo vamos a llegar a aquellos que todavía necesitamos ingresar, cómo hemos trabajado de la mano con los alcaldes salientes, con los alcaldes entrantes, cómo trabajamos semana a semana en cada uno de los territorios, en cada uno de los 170 municipios. Esto es fundamental para los logros que nos hemos encaminado en los próximos 10 a 15 años. Y ahora los dejo con los directores y con los coordinadores territoriales quienes presentarán los logros en estos programas de desarrollo con enfoque territorial. Bienvenidos. Un cordial saludo a todos los colombianos que a esta hora siguen la rendición de cuentas de la Agencia de Renovación del Territorio, Vigencia 2019. Soy Beti Eugenia Moreno Moreno, coordinadora de la subregión Chocó. Para nosotros es de vital importancia compartir los avances de la ART que se obtuvieron en esta subregión en el año 2019. Con el fin de comunicarles los resultados de la formulación del PDE de UNICO a quienes participaron en la construcción del mismo. Hicimos acercamiento con la organización ACADESAM y convocamos a los integrantes del grupo motor de los municipios de Nobita, Mismina, Litoral del San Juan, Sipi y Medio San Juan, para socializar los avances. Las obras PDE es un proceso para fortalecer a las comunidades en la ejecución de obras de pequeña y mediana en Bernanda. Que las mismas comunidades pueden ejecutar en nuestra subregión Chocó. Se invirtieron en el 2019 15.067 millones de pesos para un total de 115 proyectos. Por otro lado, en el 2019 ejecutamos dos proyectos productivos que desarrollamos conjuntamente con las comunidades de la subregión PDE, beneficiando aproximadamente 327 familias. Y finalmente, la subregión Chocó se ha beneficiado con 25.591 millones de los recursos de Ocapaz para cuatro proyectos. El PDE continúa avanzando en la transformación de los territorios. Es vital que sigamos uniendo esfuerzos por brindar estabilidad a las comunidades que han sido las más afectadas por la violencia y la pobreza. El PDE es de todos.